Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Te vi, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender que solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie, pero te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Te vi, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender que solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie, pero te vi, y yo no buscaba a nadie, pero te vi.